Bueno gente, antes de empezar con el video, nada más quiero decir que todo esto es humor No se enojen con los que juegan Free Fire, que ven mi canal o algo Yo respeto el juego que juegas, no se enojen, tómense con humor y espero que les guste el video, chao Ay, no me puedo creer que está haciendo algo como jugando este videojuego Gente, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video, estamos jugando Free Fire No mames, güey Regente, no sé, primera vez que juego este video, bueno no, el año pasado jugué este Free Fire con mi amigo Y pues bueno, se me ha guardado esta cuenta en el celular y soy nivel 2, mira a ver Gold Royale No, mames Oh, me tengo Oh, shit No, no, ¿qué le pasa? Oh, oh Oh, my God Pero ya se lo llevó su puta madre No lo puedo creer, no lo puedo creer, no lo puedo creer ¡Eh! ¡Este tipo tiene la mascota! Ya me está tocando con tryhards Free Fire jugando Free Fire No lo puedo creer ¿Esto qué es? ¿Es esto Sid? ¡Oh! He visto que esto explota, gente, pero no creo que me mate, ¿no? ¿No tengo una granada? No, a ver... ¡Ja! ¡Una moto! DJ Póngale la música Súbete a mi moto Nunca has conocido Abortamelo Súbete a mi moto Ella guarda... ¡Ahhh! 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 ¿Pero qué te digo, Pro Player? ¿Pero y esta moto qué guapa que es, eh? A ver... ¡Oh! ¡Mira, chaval! ¡Qué rápido! ¡Hostia, la zona! ¡No, no me retrasé, retrasé, retrasé! ¡Avanza, avanza! ¡No me avanza! ¡No me avanza! ¡No me avanza! ¡No me avanza! ¡Gente! ¿Por qué no me avanza? ¡Estoy presionando botón! ¡No me avanza! ¡No mames, wey! ¡Bro, de verdad, bro! ¡Avanza! ¡No me avanza! ¡No me avanza, bro! ¡No me avanza! ¡Ahhh! 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 ¡Free Fire! ¡Jugando Free Fire! ¡Jugando Free Fire! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Oh my God! ¡Apuntele bien! No lo puedo creer, no lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer, no lo puedo creer No lo puedo creer, me mata ¡Pues bueno! ¡Chao! ¡Hasta la vista a todos!